Al menos a cada uno de ustedes, los jóvenes que integramos la decimocuarta cuadrilla también aunándonos a lo manifestado por nuestro hermano fundador y ex capataz Milusa Cancino en su interpretación abocándonos tal vez hacia el día domingo cuando nuestra Madre Santísima salga por la puerta del convento a reencontrarse con cada uno de nosotros, sus hijos y devotos tal vez le repitamos las mismas gracias que le rezamos durante todo el año y nos ponemos a pensar o imaginar que es lo que nuestra Madre Santísima nos podría decir a cada uno de nosotros o como nos respondería a cada una de nuestras oraciones tal vez podrían ser estas sus palabras queridos hijos venid a mí todos y os conduciré a mi santo monte Carmelo y llenaré de alegría vuestro corazón yo soy vuestra Madre de Misericordia lo soy del amor hermoso del temor santo y de la dulce esperanza en mí está la virtud y la vida yo os salvaré de vuestros enemigos del mundo, demonio y carne que vuestras almas descansen sobre mi corazón no tema aquí, junto a mí no llega la tempestad y no alcanza los odios del enemigo soy vuestra Madre y Reina del Cielo y dispensadora de gracia y bendición reina de la tierra del abismo y dominadora de sus fuerzas tengo encadenado a mis pies al demonio y sus legiones no tema que yo guardo y protejo vuestros corazones ven el escapulario lo llevo en mis manos atado con dos cintas que son los lazos para el demonio para que no haga lo que quiera y los dos pedazos de tela que son mis sellos que cierran el corazón de mis hijos y cófrades para que jamás entren en ellos el maligno espíritu afianzándolos para que la tentación nunca pueda arrancármelos el escapulario es signo de mi poder testimonio de mi amor a vosotros mis hijos queridos yo les prometo el que muriese vistiendo mi escapulario no padecerá del fuego eterno así como sacarlos del purgatorio el primer sábado después de su muerte y llevarlos al cielo pero tengan bien entendido que mi escapulario no es una seguridad para que las almas fiadas en él peguen y vuelvan a pecar yo no salgo a la fuerza el que lleve mi escapulario ha de acercarse digno de mi amor y de mi protección los amo tanto no desoigan mi llamado ¿qué podemos decirle a nuestro Dios de habernos dado una madre tan noble y tan buena como es nuestra madre santísima la reina y hermosura del Carmelo y tanto así nosotros los integrantes de la decimocuarta cuadrilla como todos los miembros de nuestra institución también queremos compartir ese regocijo con cada uno de ustedes como cuadrilla organizada siempre tenemos cada año un plan de trabajo pero este plan de trabajo de este trienio se basa de la siguiente manera en desarrollar coordinaciones y comunicaciones con los hermanos que se hayan alejado de la institución para reintegrarlos como así mismo a sus familiares establecer e implantar un liderazgo situacional en la cuadrilla para globalizar y promover el culto de la devoción y fe a nuestra madre estableciendo en los hermanos acciones para el control supervisión asesoramiento y delegación identificación y formación de líderes laterales promotores que en su espacio sean capaces de planear organizar innovar y promover el culto de nuestra madre especialmente en los jóvenes de nuestra comunidad y sobre todo en aquellos que aún no conocen esta bella devoción homenajes a nuestra madre santísima en pleno proceso de carguillo los 29 de julio de cada año desarrollo de estrategias de la captación de nuevos hermanos mediante visitas en colegios organizaciones comunales y otros que manifiesten el nombre de nuestra santísima madre y fieles devotos que deseen integrarse a nuestra familia carmelitana participar en la coordinación y ejecución de las actividades de las procesiones para niños y jóvenes y inculcándoles el amor a nuestra madre en coordinación con los miembros de nuestra hermandad beneficiar a la niñez y a la juventud con una mayor oferta de atenciones y acercamiento en fechas claves misas para la juventud y navidad del niño desarrollo de una página web para procurar el acercamiento de los jóvenes y niños a través de sus organizaciones a nuestra cuadrilla y fieles devotos motivación y reconocimiento al desempeño y comportamiento a los tres mejores puestos de la cuadrilla en cuanto a asistencia y cumplimiento en el año pasado que fue nuestra solemne guardada hubo un lema que hasta ahora lo contemplamos especialmente en este año nuestra sacada un lema que nos ha permitido hermanarnos aún más madre la cuadrilla 14 está a tus pies y camina junto a ti pero principalmente esta emoción espiritual nos anima y evoca permanentemente en continuar trabajando desarrollando y transformando mediante planes proyectos y actividades que contienen cuotas creativas e innovadoras que nos orienta en elevar las cuotas de valor carmelitana en atenciones a nuestra madre en el marco de la fe devoción culto y amor que siempre le profesamos y dentro de esto nos compromete y nos involucra en su difusión siempre hacia los feligreses en el marco de la palabra de nuestro señor los principios carmelitanos traslucidos en el escudo y el escapulario del carmen así como también de nuestra cultura e historia signos de relevancia y de vital importancia en nuestras vidas que nos permite además de los santos evangelios seguir a María hacia nuestro señor Jesucristo condición que desde nuestra cuadrilla siempre contribuirá el engrandecimiento de nuestra hermandad afianzar y mantener viva nuestra identidad como carmelitas predispuestos a seguir propagando y difundiendo la devoción a nuestra madre como noble dogma de fe como laicos cristianos católicos comprometidos con nuestra santa madre iglesia observando y nutriendo nuestros corazones como profesa la antigua regla de la orden del carmelo para los que quieren vivir en obsequio de Jesucristo tendemos hacia la transformación educativa sistemática y cultural cristiana y carmelita para evolucionar de hermanos cargadores a hermanos carmelitas en este sentido somos una cuadrilla cuya edad promedio de sus conformantes es de 38 años aproximadamente alcanzando una vida institucional de 34 años enmarcado en el cariño la dulzura y el amor y la devoción a nuestra madre santísima las metas y objetivos alzados ensacadas guardadas y otras atenciones a nuestra madre así como la fundación de nuestra cuadrilla de niños y jóvenes convencido por su relevante aporte en el cambio generacional entre otros logros sociales y espirituales nos llena de orgullo su cumplimiento el cual fue obtenido con capacidad eficiencia y eficacia esta destacada actuación o desempeño es producto del talento la perseverancia y la humildad manifestado por nuestros hermanos a través de su trabajo coordinado en equipo con conocimiento habilidad y destreza para generar y producir siempre mayores ofertas de atenciones a nuestra madre santísima siempre con creatividad e innovación permanente cuerdas de valor que fueron alcanzados a través de estos 34 calendarios por todos nuestros hermanos desde nuestros hermanos fundadores hermanos difuntos honorarios guardianes y demás hermanos conformantes de la cuadrilla 14 tomando siempre el ejemplo de fe y virtud que nos negaron nuestros santos carmelitas de la antigua y nueva observancia y juntos como fieles hijos y devotos de nuestra reina y madre del carmelo construir el caminito de la infancia espiritual el caminito de la confianza y de la entrega absoluta que Santa Teresita del niño Jesús y de la Santa Faz siempre anheló nuestra visión es consolidarnos modestia aparte como una cuadrilla de hermanos carmelitas modelo tendentes en maximizar nuestro rol y desempeño logrando la excelencia y su sostenibilidad en el largo plazo elevando las cuotas de valor en la atención de la fe y devoción a nuestra Madre Santísima y nuestra misión es mejorar permanentemente nuestro desempeño como hermanos carmelitas y contribuir en la difusión de esta bella devoción especialmente en aquellos que aún todavía no conocen plenamente a nuestra Madre del Carmelo y que desean tal vez en sus corazones llevar su Santo Escapulario del cual es nuestra divisa junto con el Santo Rosario que son nuestras santas herramientas de trabajo de evangelización que nos permita llevar el mensaje salvífico de Jesucristo y en el mensaje de amor de nuestra Madre hacia nosotros dándola a conocer en toda nuestra comunidad especialmente en este año de la fe somos herederos de una rica historia espiritual que por las circunstancias dadas en nuestra fundación y en donde se revisó nos hace una cuadrilla por decirlo así monasterial por la sencilla razón de que los nobles caballeros que tuvieron a bien fundarla en su mayoría son integrantes del grupo de guardiares y que en el momento de su infancia y su adolescencia fueron acólitos de nuestra Madre y en feliz coincidencia nuestra cuadrilla infantil hace cerca de cinco años tomando esa aposta también nace el mismo día de nuestro aniversario finalmente estimados hermanos la cuadrilla 14 es y será más que una cuadrilla una familia carmelitana que con su granito de arena busca contribuir en lograr e incentivar en nuestra hermandad la predisposición de seguir creciendo en fraternidad en amor y fe a nuestra Madre del Carmelo hermanos presentes somos cuadrilla 14 ayer hoy y siempre la creación de nuestras demás cuadrillas hermanas y grupos también se divide en dos partes la primera parte nos la va a dar a conocer nuestro directo hermano Vicente Domínguez Solano de la novena cuadrilla de la novena cuadrilla de la novena cuadrilla Gracias.